hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos los amigos comunes de hazal y kagata y dicen que últimamente están preocupados por la situación de kagata y los misteriosos acontecimientos entre los dos están sacudiendo el mundo de las revistas impactantes confesiones de amigos mutuos de hazal y kagata y estamos preocupados por kagata y los días turbulentos de la famosa pareja de estambul hazal y kagata y continúan los amigos comunes de la pareja están conmocionados por los recientes y misteriosos acontecimientos al parecer el misterioso comportamiento de kagata y afecta profundamente a sus amigos la gente alrededor de hazal y kagata y está preocupada por la incertidumbre en la relación de la pareja los amigos dicen estamos preocupados por los misteriosos cambios en el mundo interior de kagata y los problemas en su relación también afectan negativamente al círculo íntimo de la pareja los amigos mutuos de la pareja están al tanto de los tranquilos acontecimientos entre hazal y kagata y desde hace un tiempo pero la gravedad de la situación parece haber salido a la luz en los últimos días su círculo de amigos quiere que el incidente llegue a un público más amplio compartiendo esta situación con la prensa sensacionalista estén atentos a nuestro sitio a medida que surjan detalles estas impactantes afirmaciones sobre la relación de hazal y kagata y parecen tener un gran impacto en el mundo de las revistas evolución impactante en el amor de hazal y kagata y amigos mutuos dicen estamos preocupados por kagata y dice la relación de la pareja favorita de estambul hazal y kagata y ha causado recientemente preocupación entre los amigos en común que los rodean los misteriosos acontecimientos en el mundo interior de la pareja parecen sacudir el mundo de las revistas los amigos en común afirman que están muy conmocionados por el extraño comportamiento reciente de kagata y supuestamente la agitación interna de kagata y también ha afectado a hazal y al círculo cercano de la pareja la información proveniente de su círculo de amigos es la siguiente la incertidumbre y los misteriosos acontecimientos en la relación de hazal y kagata y nos preocupan profundamente los cambios en el comportamiento de kagata y parecen indicar los problemas en su mundo interior estamos compartiendo esta situación con el público para llamar la atención y el apoyo los detalles que el mundo periodístico estaba esperando ansiosamente están a la espera de ser resueltos sobre esta situación de shock que viven los amigos en común de la pareja estad atentos porque parece que esta noticia estará llena de novedades evolución impactante en el mundo de las revistas los amigos de hazal y kagata y dicen estamos preocupados por kagata y dice los misteriosos acontecimientos que rodearon a la popular pareja de estambul hazal y kagata y dejaron en shock a los amigos comunes de la pareja los amigos crean un gran revuelo en el mundo de las revistas al expresar que están especialmente preocupados por la situación de kagata y según la información recibida del círculo social de la pareja existen incertidumbres y novedades incomprensibles en la relación de hazal y kagata y los amigos dijeron estamos preocupados por kagata y parece estar en problemas internos últimamente esta situación también afecta negativamente la relación de pareja los detalles que el mundo de las revistas esperaba con impaciencia se vuelven aún más intrigantes con estas declaraciones de los amigos de la pareja estén atentos para obtener más información sobre este misterioso proceso experimentado por hazal y kagata y tiempos turbulentos en el amor de hazal y kagata y amigos estamos preocupados por kagata y dice los secretos de la relación de la famosa pareja de estambul hazal y kagata y dejaron en shock a sus amigos en común su círculo de amigos respondió estamos preocupados por kagata y ante los misteriosos acontecimientos de los últimos días al hacer una declaración de tono una bomba que tenía el potencial de sacudir el mundo de las revistas según la información recibida del círculo de hazal y kagata y en la relación de pareja reina una atmósfera incomprensible los amigos dijeron hemos notado los cambios en el comportamiento de kagata y esto nos preocupa la incertidumbre sobre lo que está sucediendo en su mundo interior afecta nuestro entorno los detalles que el mundo de las revistas esperaba ansiosamente se hicieron aún más llamativos con estas llamativas declaraciones de los amigos de la pareja estén atentos a las novedades relacionadas con esta extraordinaria situación vivida por hazal y kagata y queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y no 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 no